Casualmente, inician las campañas, inicia esta batalla de mentiras y manipulaciones que la verdad a mí, a mí me chocan. Apareció Arnoldo Cantú Ocaña, un ciudadano independiente, apartidista, apolítico, comprometido con su ciudad de Monterrey, muy preocupado a Palacio Municipal, a solicitar se le retiren las medidas de seguridad al exalcalde Adrián de la Garza, que hoy contiende contra Mariana Rodríguez para la alcaldía de Monterrey. Sí, Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García, ese que está utilizando todo el aparato de gobierno para la campaña de su esposa. Pero ese es otro tema. Pues aparece este ciudadano comprometido, Arnoldo Cantú Ocaña, y presenta un exhorto en donde se le solicita a Adrián de la Garza dejar de utilizar las camionetas blindadas y las escoltas que se le han otorgado por ser dos veces alcalde de Monterrey. Él muy preocupado, pidiendo que ese gasto que le pesa tanto al municipio no se haga y que se respete la ley. Y, mijo, deberías estar más preocupado por tomar clases de actuación, porque te voy a preguntar una sola cosa. ¿En qué trabajas? Porque eres el jefe de guión del área de comunicación del gobierno estatal con Samuel García, si tú, el ciudadano apartidista que está preocupado por Monterrey, o más bien está ocupado ayudando a Mariana Rodríguez, su patrona, en una campaña local. ¿No me crees? Consulté el portal de transparencia y puse el nombre completo de este individuo, Arnoldo Cantú Ocañas, y vaya sorpresa que me llevé. Es el jefe de guión en el área de comunicación del gobierno estatal, con un ingreso mensual de $54,200 pesos. Además, ha cobrado un par de veces servicios por cuestión de honorarios también, una cifra bastante, bastante importante. Así que, mi querido Arnoldo Cantú, no te presentes como ciudadano, no te presentes como apartidista, y mucho menos por alguien preocupado por el presupuesto de Monterrey, ese presupuesto que ha estado en manos de Movimiento Ciudadano, partido para el cual trabajas, al que le haces el guión en el área de comunicación. Una área a la que Samuel García ha destinado muchos millones de pesos para que hagan sus spots, sus videos musicales, su publicidad en redes sociales, sus guiones, esos que tú te encargas de crear. Tú eres la mente que inventa los diálogos. Te inventaste un personaje ciudadano para ir a presentar un exhorto. Hay que tener más coco, ¿eh? Y le recomiendo, Marianita, que en vez de andarse maquillando y hacer tutoriales y videos cantando, busque mejor gente que realmente no tenga nada que ver, porque si le rascas tantito, siempre les encuentras. Antonio Cantú Ocañas tiene de apartidista lo que yo de astronauta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!